Es decir, Norma, que permíteme hacerte la pregunta, ¿tú naciste con una discapacidad o eras una persona regular, algún accidente y tuviste discapacidad? No, yo nací con una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta, que es mejor conocida como huesos de cristal. A mis huesos les falta colágeno, entonces son muy frágiles y me puedo fracturar con cualquier caída. Puedo tener una fractura, puedo tener dos. Ha habido ocasiones en que me fracturaron las dos piernas con dos fracturas en cada pierna o los brazos. En fin, al día de hoy llevo ya 300 fracturas y bueno, pues la idea es que tiene uno que aprender a cuidarse. Tienes que aprender a vivir y a saber hasta dónde puedes hacer cosas, hasta dónde es mejor que te apoyen para cuidarte, porque no puedes vivir tampoco con miedo. Entonces, pues esa ha sido la forma en la que he ido sobrellevando todos estos años, porque además una fractura es extremadamente dolorosa. Debe ser que sí. ¿Cuál es la expectativa de vida de personas que viven este tipo de discapacidad como tú? Fíjate que hay diferentes tipos. La osteogénesis tiene diferentes niveles, por decirlo de alguna manera. No hay un estándar porque hay quien nace con un tipo de osteogénesis que es muy delicado y que incluso fallece a las horas de haber nacido o a los meses. De hecho, cuando yo nací, a los seis meses, que fue cuando tuve mi primera fractura, pues los médicos nos explicaban qué era lo que tenía. Pasaron otros seis meses, me vuelvo a fracturar y es cuando ya hacen estudios para ver qué era lo que sucedía. Y ya con el genetista, pues es el que determina que tengo osteogénesis, pero en ese momento tampoco nos dice de qué tipo. Nada más dice tiene osteogénesis, ¿no? Y entonces le dicen a mis papás, pues cuídela mucho, téngala en una camita, téngala entre almohadas, que no se mueva, que no se rompa, póngala en el rayo del sol para la vitamina D, etcétera, etcétera, porque su hija no va a vivir más de ocho años. Entonces, cuídela mucho. Entonces, imagínate que te digan eso, ¿no? Con ese impacto que de pronto caracteriza. Gracias a Dios ya pasé los ocho años varias veces. Entonces, pues bueno, es complejo porque afortunadamente yo tengo un tipo de osteogénesis que no es tan grave. Tiene muchas complicaciones, ¿eh? Porque no solamente es el tema de los huesos, tiene complicaciones respiratorias, porque obviamente nuestra estatura no es promedio, ¿no? Somos más bajitos, nuestra caja torácica, pues obvio es más cortita, hay opresión de los pulmones, hay pérdida de la audición conforme va avanzando la edad. Y algunas otras implicaciones que además tienen el estar sentado todo el día, ¿no? Suscríbete al canal y dale click a la campanita.